¿Y ya volvemos con vos? Sí. Muchísimas gracias. Nos vamos a Santa Fe. Allí está nuestro compañero Lucas con información de Último Momento. Bueno, compañeros, llegaron todos juntos. Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Luis Petri, Gerardo Morales. Bueno, y nosotros nos encontramos aquí con Rogelio Frigerio, que muy amablemente se podrá hablar con nosotros. Se está escuchando también por la primera pregunta que quería hacerle, Rogelio. Es, bueno, respetando la veda, por supuesto, y todo, más allá de que hay poca información, hay 3, 4% de porcentaje escrutado. ¿La expectativa puesta de qué manera? Tenemos toda la expectativa de que el cambio llegue también acá a Santa Fe, que podamos lograr darle una respuesta a la gente que pide a gritos que alguien atienda el problema gravísimo de los narcos, de las mafias, y eso se va a lograr con una política con el mismo norte, entre nación, provincia y municipio. Estamos a muy pocas horas o momentos de que eso sea una realidad, empieza a ser una realidad. Hay optimismo, eso es el cabal. Sí, 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 nosotros estamos convencidos de que el resultado va a ser muy bueno. Y que esto forma parte también de una ola de cambio, porque las últimas elecciones en las provincias también fueron positivas para Juntos por el Cambio, y creemos que también esto es un espaldarazo para los que tenemos elecciones en las próximas semanas. ¿Rogelio, esperan que ese resultado en las provincias que usted bien menciona pueda extrapolarse a nivel nacional para Juntos por el Cambio? Bueno, yo creo que marca claramente que la gente quiere un cambio, eso es lo que se definió con muchísima claridad y contundencia el 13 de agosto. Casi el 70% de los argentinos quiere otra cosa, se cansó de esto, quiere dar vuelta a la página. Y bueno, ahora en las provincias y a nivel nacional tenemos varias semanas para tratar de explicar lo que nosotros estamos convencidos, de que el único cambio posible, sostenible en el tiempo, serio, preparado, es el cambio que representa Juntos por el Cambio, precisamente. ¿Y cómo lo piensan hacer? ¿Qué tal Rogelio? Soy Hugo Machiavelli aquí en el estudio de La Nación más, agradeciendo el contacto. ¿Cómo piensan hacer? Porque muchos dicen que es difícil ahora reconquistar con la palabra cambio cuando Milley está subido a su propia victoria en las PASO, hay un relanzamiento, entiendo, hoy de la fórmula allí en Santa Fe. ¿Cómo piensan captar votos? ¿Cuál es el discurso, la narrativa? Bueno, primero la elección de las PASO fue muy pareja, ¿no? Entre las tres fuerzas no hubo más de dos puntos de diferencia. Claramente yo creo que el oficialismo a nivel nacional y provincial está en su techo, no tiene forma de crecer en los votos y que la discusión es, dentro del cambio que eligió la gente masivamente, estamos hablando de un 70%, quién está capacitado para pasar de un eslogan o de una expresión de deseos a un cambio concreto, algo que le mejore concretamente la vida a la gente, que dé progreso a los ciudadanos. Bueno, eso es lo que está en discusión y para eso hay que dar esa pelea en esta semana, estando cerca de la gente, escuchando, comunicando nuestro programa, nuestros equipos, nuestras ideas y también la fortaleza desde la política que tenemos para llevar esas ideas a la realidad. Y qué pasa con, por ejemplo, la juventud, ¿no? Evidentemente hay muchos jóvenes que siguen a Miley, una juventud que tal vez en su momento apoyaba en su momento el PRO, hoy Juntos por el Cambio. ¿Cómo piensan, tal vez, atraer a esa juventud que en algún momento apoyó a Juntos por el Cambio? Bueno, primero diciendo que es buena la noticia de que hay un 70% de argentinos que quiere otra cosa, para nosotros es muy buena. Ahora, lo que tenemos que explicar es, dentro de ese cambio, quién tiene la posibilidad de llevarlo a algo concreto, ¿no? Insisto, de pasar del eslogan a los hechos. Y para eso hacen falta muchas cosas. Uno gobierna en la democracia con leyes, con decretos, con resoluciones, con equipos que tengan experiencia. Bueno, eso es lo que hay que explicar. Y creo que hay tiempo suficiente como para explicarlo y tener un buen resultado en esta elección del 22 de octubre y, por supuesto, también dar la pelea en el balotaje. Rogelio, le agradezco el contacto. Lo mismo a Lucas por esta entrevista. En un ratito volvemos porque hay foto en Santa Fe, por ahora, hay un 12%.